Buenos días, familia. Miren quién me acompaña. Yo soy Charo Flores. Tú, tía Charo. Ah, sí. Tú, tía Charo. Ahora vengo yo. Yo soy Teresita Collazos, el hada madrina del amor. Desde el día de hoy, tu tía favorita. Hola, Teresa. No, Tero. ¿Peter? Madame. Ay, Peter. Ay, te extrañé tanto, tanto. Y yo a usted. Lo de ayer fue solo el comienzo. No te imaginas lo que te espera. ¿Cuándo me visitas para tomar un café y conversar? Y no tienes que estar aquí hablando y gritando de ventana en ventana. No te pierdi.